Hola hola hola, hoy toca el turno de ver un truquillo para el juego de coches de SEGA llamado Outrunners, si lo pronunciamos bien Outrunners, que me suena más a una rana que a un coche, pero bueno, el caso es que es una de las tantas continuaciones que tuvo la saga Outrun, es a donde ibas por las carreteras con un cochazo más caro que tener una amante en Dubai. Esta es la única manera que tengo de conducir un coche, suelo viajar por la ciudad a pata, en metro o en autobús, que soy más pobre que cuando voy al cine hago ruido para que me tiren palomitas y así poder comer, en fin, volviendo al juego, nuestro super coche tiene todos los complementos posibles, tiene hasta radio, el caso es que tenemos un botón para escuchar la siguiente emisora de música y otro para escuchar la anterior emisora de música. Mirad como lo hago. ¿Veis? Soy un DJ sensacional de la talla de Paquirín por lo menos, bueno, el caso es que en la versión arcade de este juego, si pulsáis a la vez ambos botones sonará un villancico aunque no sea Navidad. Lo oís bien, es el Jingle Bells, que aquí en España se tradujo como Dulce Navidad, una traducción más mala que Vinicius tirando a portería. Y bueno, esto no da para más, que como siga mucho con esto se me va a quedar la musiquita en la cabeza y luego no hay quien me la quite, en fin, que si os gusta el vídeo compartidlo por ahí, y si no os gusta también, suscribíos, y hablando de Jingle Bells dadle a la campanita, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.